Mis invitados saben de sabor y calidad. Por eso en mis reuniones, la salchicha siempre es asa ponderosa. Y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa. Tú también a tu reunión Ponde Asa Ponderosa, la auténtica salchicha para asar. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa.